Siempre hay días felices que recordar, y cuanto más jodido estás, más felices parecen los días del pasado. Mientras esperaba un milagro y oía el pitido de las constantes vitales de Nairobi, me iba acordando de esos días, como el del fútbol en el monasterio. ¡Defendemos a tope! ¡Quedad un minuto! Nunca imaginé que los segundos a sacar un córner fueran tan divertidos... ¡Lo has visto! ¡Lo has visto! ¡Pos favor! ¡Calla! Un minuto y os vas a pasar discutiendo. Y yo lo defendí y se me ha pedado un con la merienda. ¡Clone Chloe! ¡Le has hecho los huevos que lo he visto! ¡Basta ya! ¡No le vuelvas a tocar nada! De acuerdo, así que el siguiente es pulsado. ¡Vamos, venga, va, vamos! ¡Venga, va! ¡Pelalti! No ha bajado nada. ¿Qué pasa, monito? Se van a pelear. ¡Sabe Bremonti! ¡Glegore, Glegore! ¡Vámonos! ¡Pelalti es pulsado! ¡Venga, fuera! ¡Tokio! No, señor de ropa, no. Ya lo han tomado todo. No, señor de ropa, no.